Si es como se pierde un hombre bueno en el amor Pállate con crece y todo se terminó Y solo, y solo Y solo, y solo Por tu amor El cuerpo está vacío y el viajero que se va Un campo de lamento se pierde en la soledad Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Que solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy Noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo Y solo, y solo Por tu amor Música 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 Yo estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver a amar Música Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor Que solo estoy Si es como se pierde un hombre bueno en el amor Pagaste con crece y todo se terminó Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Música Y solo, y solo, y solo por tu amor Música 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 Música